Lo que no te cuentan. ¿Cómo nos ha cambiado el coronavirus? El cine y el coronavirus. ¿Cómo será ir a las salas de cine? Bienvenidos a Atlántico Hoy, a nuestra serie de vídeos Lo que no te cuentan, donde hablamos sobre actualidad, sociedad y donde compartimos contigo los temas más relevantes, con todos los datos que van más allá de las noticias del momento. Nos gustaría que te subieses con nosotros a este tren de entretenimiento e información. ¡Comenzamos! Luces, cámaras, pero sobre todo acción. Tras la cuarentena, las salas de cine se vuelven a abrir con su clásico olor a palomitas, ahora unido también al olor del gel desinfectante y a las muchas dudas sobre cómo será el futuro del sector tras la COVID-19. La industria cinematográfica ya experimentaba una revolución con la aparición de plataformas en streaming, como Netflix o HBO, con contenidos que puedan consumir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que obligan a las tradicionales salas de cine a renovarse por partida doble. Ir al cine en la nueva normalidad ya no es como antes. La distancia social sigue siendo siempre la protagonista de nuestras vidas, y para garantizarla, las salas han optado por limitar los aforos a un tercio de su capacidad y a utilizar las butacas vacías a modo de barrera distanciadora. Además, la clásica rotura de entrada, la cual se recomienda que se compre online, también se ha visto sustituida por un simple control visual. Pero en la nueva normalidad, ¿qué podremos ver en la gran pantalla? Estrenos como la nueva propuesta de James Bond, No Time to Die, Mulan, Black Widow o Wonder Woman 1984 se han visto cancelados o retrasados por el coronavirus, con lo que, desde los cines, se apuesta por reposiciones para atraer a los más nostálgicos y también a los incondicionales. Pero con la crisis sanitaria ya no importa tanto qué ver, sino dónde. Una tendencia que ha crecido mucho en países como Alemania o Estados Unidos, debido al coronavirus, es la de los autocines. Pero lejos de las salas de cine, la industria cinematográfica vive ahora uno de los momentos más complicados de su vida, con todos los rodajes cancelados por esta crisis. Superproducciones como Avatar, Misión Imposible 7, Jurassic World Dominion, The Batman o la nueva cinta de Matrix, son algunos de los rodajes estadounidenses que se han visto obligados a parar. Y volver a gritar acción no es tan fácil, pues respetar la distancia en los rodajes es una tarea complicada, sobre todo para los actores, quienes delante de la cámara no podrán seguir siempre las recomendaciones de seguridad. ¿Y qué pasa con los festivales? Son los escaparates de distribuidores, pero, con la llegada de la COVID, las celebraciones se han retrasado hasta 2021, con lo que una larga lista de producciones atrasarán su estreno. Esto provoca que todavía se desconozca quiénes serán los candidatos de galas tan importantes como la de los Óscar, que en su 93ª edición modificará los requisitos de presentación de las obras y ya no será obligatorio proyectar el film en la gran pantalla para optar a la estatuilla. Te recordamos que puedes visitar nuestra guía multimedia Tu Bigu, donde podrás encontrar toda la oferta de empresas y profesionales que necesitas en gastronomía, salud, estilo de vida, turismo, servicios, cultura y mucho más. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. En Atlántico hoy somos de aquí y ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.